No puedo beber Monster porque me pongo como... Me estoy bebiendo un Red Bull Y llevo camisita de Red Bull, chavales Y no me pagan un duro, ¿esto qué es? No, pero bueno, a menos invitan a esos eventitos, tío No, pero bueno, la cuestión Que... me pasa, me pasa Que yo me bebo un Monster ¿Vale? Y me pongo hipertaquicárdico O sea, como si... Me fuese a dar un ataque al corazón En cualquier momento, ¿vale? O sea, me entran casi hasta sudores fríos, tío Casi hasta sudores fríos Bueno, ya sabéis que mientras que juego de Killer Mi percepción de leer el chat Baja un 85%, ¿vale? Porque la gente... Uy, encima Haddonfield Menos mal que ya no tenemos... Ya no tenemos esa horrible... Ya veréis, ya veréis, ¿eh? No escucho ni un Motor, tú Seguramente está en el... A tomar por el culete Hace miedo Ya no tenemos que ir de equilibrada Que eso me gusta Mi... Amigos ¿Dónde vas, señora? Oh, 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 oh Mira cómo... Ah, pues voy a haber tirado por ahí Hostia, qué horrible esto, ¿eh? Ahora tengo que ir por ahí ya Tengo que recortarle Si no aquí voy a perder muchísimo tiempo Aquí te llevas hit, ¿eh? Creo Si no vas a tabla Aquí te llevas hit, ¿eh? Tiene tabla ahí, ¿no? Ahí estamos Jelly Bean Se llama, tío Oh, mama Primer... Primer gen que me he llevado, bro Bastante... A ver, a ver, a ver A ver qué tal está Jadonfield ahora A ver qué tal está Jadonfield ahora Porque también te digo una cosa Este está hiper paniqueado, ¿eh? Está del rollo a mí Me ha faltado el canto de un duro, amigo Vale, he visto que se ha ido por ahí He visto que se ha ido por aquí Sí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Amigo, ¿dónde estás? Amigo, ¿dónde vas? Amigo, ¿qué tal? Me da una rabia eso, tío Dale, dale, dale Quédame, quédame Quédame el corazón Perfecto Lo que pasa es que aún no usa el poder del Oni Y eso es algo que me pone nervioso Y tampoco usa Pim Pampun Estás viéndolo bien Oh, oh, mamá, oh, mamá, oh, mamá, oh, mamá, oh, mamá Tiene que tirarme la tabla No he usado Pim Pampun aún Ahora sí Estoy escuchando a uno Me va a parecer por un momento escuchar a un tipo curarse Pero no Ahora os leo, eh, gente Que me quiero poner on fire Para acabar con estos malditos hijos de su vida Vale Es momento de colgar esto Ver dónde está la gente Hay toda la clínica del 1 El día que tengas la clínica del 2 Será mucho más entretenido Jugar a este videojuego A ver, te acabo de ver Te acabo de ver, te acabo de ver, te acabo de ver, amigo Te acabo de ver, compañero de mi vida Ahí va Vamos a por él, vamos a por él, vamos a por él Vamos a por él Ya por ti, amigo Vamos ¡Viva! Le he dado, le he dado también a él Como volvía, eh El porco Oigo, oigo, oigo O sea, esto es súper rápido, ¿no? Ven aquí ¿Dónde está, tío? Amigo Sigue inteligente, eh ¿Dónde está tu amiga? ¿Dónde está tu amiga, bro? Me encanta Cuando les haces eso, me encanta Es como Bro Sí, pero no Sí, pero no La espalda para la linternita Porque si no, obviamente Te la van a liar Y podemos colgar aquí Uy, se les acaba de bloquear Ese motor también Está poniéndose la partida Curiosa El único problema que tengo aquí Son los pim pam pum, loco Vamos a intentar meter una patada allá arriba Porque no he usado para nada pim pam pum O sea, yo voy Voy a lo loco Voy a lo loco A lo loco Pimba, pimba No sé, a ver Si Yo no entiendo El por qué se me Se me tira encima O sea Es algo que me empieza a parecer ya de cachondeo Claro, para que iba a darme la vuelta Se estaba insegura, tío ¿Señor gamer? No sé qué están haciendo, eh Te lo juro que yo no sé qué están haciendo Te mereces morirlo, ¿sabes? O sea Ah, tenía decisive strike Pues mira, de lujo Vale, tú Tú por esa linterna esa Aunque ha metido con el decisive strike Que de hecho no te ha sabido nada la linterna Como te veo bastante guerrillero ¿Ok? Te mereces la muerte Lo sabes Te mereces morir Lo sabes O sea No quiero darte mucha chance ya Vamos a ver si me podemos poner guays Anda, vas para la casa, amigo Es página por la linterna, eh O sea Te he visto bastante Yo no sabía que ahí había Yo no sabía que ahí había palé, eh Espero que no me tengas mucho rato Porque entonces si no me voy a enfadar, eh Y vamos a tener una partida Amigo Amigo Amigo, 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 eh Ahora sí que estás jodido Ahora sí que estás Vamos a hacer Imagínate la linterna esta La linterna esta Se la voy a poner yo De coronilla Ay, me falta poner el típico comentario ¿Qué pasa, Junio? ¿Cómo estás? Vale, estoy viendo ahora allí Vamos a tirar rápido Tampoco me hace falta, quizá Vamos a pegarle a este Buena A ver ¡Poste, compadre! ¡Buf! Casi no le doy, ¿eh? ¡Oh, mamá! ¡Ahora sí, eh, gente! ¡Ahora sí! Este sé que ha sido worth porque Se lo han llevado los dos Creo que ha venido con la linterna de nuevo Míralo No, no, amigo, no Eres muy pesado con la linterna, amigo Y eso puede ser que me acaba enfadando Otro para arriba Tendríamos otro bim-pam-pum No está viniendo el otro Vale, se ha hecho un motor Esto es lo que no me gusta de bim-pam-pum Que yo, tal y como juego muchas veces No me da para colgar a tanta gente O sea, no me da para pegar tantas patadas a motores Porque me lío más a... Posos, aniquilarlos Nice Nice, 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 nice Tienen que estar ya cerca de la muerte, ¿eh? Muchos de ellos Coge a hordes, Verge Coge, coge Coge a hordes que nos vamos a pasar Uy, están por ahí, amigo Dale, 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 dale La de la linterna es la que más... La que más me gustaría quitarme encima Sí, señor ¿Os habéis fijado que no se acaban de curar del todo? O sea, es lo que menos están haciendo Curarse La linterna debe morir Esta debe morir A mí la otra me da igual Tú tienes que morir por la linterna Que también tiene linterna el otro Colgado ¿De qué va esto, tío? O sea, me estás diciendo Me estás diciendo, my friend Que tú también tienes una linterna Pero ¿a qué estáis jugando, tío? Espérate que le ha bajado el otro también ¿Pero esto qué es, tío? Pero, gente, ¿qué está pasando? O sea, es que no me da tiempo Utilizar el bim-bam-pum Ni de coña Oh, también tienen Decisive Strike, eh Ojo, eh Ojo que van Van guerrilleros a tope, eh ¿Tú te crees que no? Pero, gente Ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado Uy, uy, uy Queda un generador, eh Van con el Decisive Strike Las... Y al final se me escapan, eh Pero bueno, igualmente es una buena partida Hay mucho cuelgue Ven aquí Tienes que morir, es obvio No me da tiempo Es que no me da tiempo Tengo que matar a esta, eh Si quiero que la partida... Y me voy a dar la ruina ahora Uf Problemas, eh Me pide el mundo, eh Ah, están haciendo el motor, tío Están haciendo el motor de arriba Me cago en tu calavera Estoy jodido, eh Ahora soy sin coñas Ahora estoy donde, eh Y mira que empezó a encadenar muchísimo Están haciendo aquí el seguro No, están aquí arriba Está aquí arriba, está aquí arriba Vale Bastante horrible, eh Ahora sí Se te acaba la botella Ahora sí Ahora se está cagando Ven aquí Se les ha cerrado el motor, creo, eh Y eso es muy interesante Creo que se va a morir otro Pues sí se les ha cerrado el motor, yo creo, eh Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va que voy a tener suerte, eh Ahí va que me toca la millonada, eh, gente No te creo, tío Suerte tiene, por favor Estaba aquí, tío Estaba ahí, loco Sí, he jodido Qué mala suerte Mira, está ahí dentro Es que está ahí dentro ¿Cómo no he podido verlo? ¿Qué hace este tío? Me acaba de regalar un hit, eh Y vuelvo a cerrar los generadores, tú Me acaba de regalar un hit Pero con toda su carita, eh Ah, bicho, toma, a ver si un hitpad Eh, eh, eh Aquí hay uno, eh Acaba de pasar por aquí corriendo Igual tengo suerte, eh Nice Amigo 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 No, no Tienes que saltar, tío Está paralizado, bro El genrash Perfecto Muy bien Pues se ha quedado una partida al final, eh Estaba en un armario, tío No chequea ni un armario Mira Cuatro ambremas Inexistentes Y cuando voy a post una esta Llego a tener barbacoa y chile Y me saco 140.000 puntos, tío Pero seguro, eh Yo llego el play Hemos colgado a todos Un montón de veces Eran buenos, eh Eran buenos Estaba en un